Cómo me gusta esta canción, de verdad. Poco pero muy poco tengo, y hay quienes lo envidian. Pero no envidian lo que tengo. Quisieran que no lo tenga. Y sí, muy cierto. Doy mi palabra y siempre la compro. Sobra que estamos pa' todo. Y cuando se ocupe, si se ocupa a Lupe, le damos con Toño. Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona. Escuchemos. Y según son amigos, pero por la espalda nunca te perdonan. Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas. Acuérdense que Kiko enviaba al chavo y no tenía nada. Que bien lograda es esta canción, de verdad. Un, uno, dos, ternales, señores. Y a fin, artes. Hoy para adelante, y eso va dejando varios ofendidos. Ahora que se ofrece, le diré una cosa a todos los ardidos. Que si en su momento me brindaron algo, estoy agravecido. Pero no fue dado bien que me chingaron y no fue el ratito. No estoy presumiendo, ni fanfarroneando, ese no es mi estilo. No mal está claro que no soy dejado, ya que estoy al pío. Ese no era el punto, pero aprovechando y cantando les digo. Que soy buen amigo, pero también malo si soy enemigo. No, 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 no.